La organización de este evento que es el tercero de Género y Política está organizado por dos mitades. Uno es por la Fundación del Desarrollo, cuya presidencia se encarga del montaje y de la estructura y en la otra parte es la Universidad de San Pablo, en donde las carreras de la licenciatura en Periodismo y la licenciatura en Ciencia Política intervienen generando estas ricas discusiones de política y de género que se vienen repitiendo año tras año. Y me voy siempre muy feliz con cada uno de estos encuentros porque más allá de las perspectivas ideológicas o de las pertenencias partidarias de estas mujeres militantes, mujeres que vienen a exponer y a visibilizar su función pública y no pública también muchas veces, creo que se generan tensiones que son muy ricas desde lo político que permite la discusión y el enfrentamiento de opiniones, pero siempre en el marco del respeto, la diversidad y la pluralidad. Bueno, muy agradecida por la invitación y por participar de esta mesa panel que, bueno, ha sido muy chica, me siento como en casa, soy estudiante todavía de esta casa, estoy cursando algunas materias de los últimos años, así que muy cómoda, la verdad que celebro la iniciativa, es importantísimo el debate y que los estudiantes y el público en general pueda conocer, digamos, el trabajo que realizamos cada uno desde nuestro lugar, ha sido un debate hecho con mucho respeto y hemos tratado temas diversos, así que la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. Los alumnos son un rol fundamental, no solo, digamos, por los análisis previos que hacen, cada edición lleva grabado su video y se utiliza como material de estudio, sino también en la formulación de las preguntas, en cada uno de los encuentros generan nuevos disparadores, pensando ya para el 2019 qué mujeres se van a sentar a discutir y cuáles van a ser las nuevas preguntas que se van a generar desde la carrera de la licenciatura en Ciencia Política y en Periodismo. ¡Gracias!